Empecé a matar en un ser, a olvidar de cosas sin saber que tu vivas a hacer. Pero que bien podrás de que te olvide, sin saber que a mi escuela de paz, por las manos de mi cara de esperar, que me quiera mi brazo sobre mi vida. Pero me acompañó, me suelte, que en ella me pisa que no. Y no, piéteis a que te olvide, no te ponlo, no te ponlo, ahí va a estar. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!